empecé a trabajar en el negocio de las malteadas verdes donde se van a hacer ricos y mis horarios me dieron esta chamba porque yo quiero progresar me quiero comprarme mi camioneta del año ir en yate, irme al mar así que para los que se quieren meter, mira esto de arriba eres tú entonces tú metes tres ¿cuántos me dijo mi super 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 que tenías que meter para que te fiera rico? así, metes tres primeramente de estos tres, este va a invertir una membresía de mil pesos y este otros mil y mil y de aquí mil, 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 mil para abajo y ya, riquísimo a irte al mar, con los yandis te trocas el año, todo te vas a poder comprar todo lo que tú quieras y apenas y pues así es que la forma que te va a hacer rico con las malteadas verdes es para que te compres tu membresía bueno yo antes era albañil pero de ahora que me metí a las malteadas verdes pues ya soy empresario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!